Telefónica, primera gran empresa en España en probar la semana laboral de cuatro días. La empresa de telecomunicaciones llevará a cabo una prueba piloto en el último trimestre del año. Durará seis meses, será voluntaria y podrá sumarse hasta un 10% de la plantilla. Conllevará una reducción de salario, pero no de todas las horas que se recortarán. Puede ser interesante para los empleados y para la empresa. Les puede compensar a ambos porque reducen, por una parte, horas de transporte y de desplazamiento. Reduce también para la empresa costes de mantenimiento. El gobierno español aceptaba a principios de año la propuesta del Partido de Izquierdas Más Madrid para aprobar la semana laboral de cuatro días. Hay quienes ya están inmersos en ello, como el restaurante La Franchela en Madrid. Hemos introducido tecnología en el servicio, en la forma en la que atendemos al cliente, para permitir que los trabajadores no tuvieran que estar tanto tiempo esperando, digamos, al lado de las mesas. Muy contenta porque me permite hacer otras cosas, ver a mis amigas, a mi familia, estudiar. Software del Sol es la empresa andaluza pionera en la implantación de la semana de cuatro días. Comenzó en enero de 2020 y las cifras hablan por sí solas. Tenemos una reducción del asentismo en casi un 28% y un aumento en la facturación de casi un 20%. El entusiasmo también reina entre sus empleados. Todos trabajamos muchísimo más contentos, trabajamos más descansados. El hecho de tener un día más de descanso lo que hace es que lleguen los lunes de otra manera. Si se demuestra que tiene más ventajas que inconvenientes, la semana laboral de cuatro días podría ser en breve una realidad.